Cómo le gusta el café 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 Desde que se despierta no está tranquila Cuando ella se levanta lo empieza a hacer Con ese rico aroma que a todo el barrio Lo ha alborotado mucho al amanecer La chica de la esquina me ha comentado Que le gusta el sabor del dulce café Y con el suiz sabroso que lo tocamos Ella se ha levantado con buen hache Y con el suiz sabroso que lo tocamos Ella se ha levantado con buen hache Este café es para usted Este café sí que tiene su hache Y cuando está dormidita Todos la conocen bien Y en la cama da mil vueltas Porque no tiene café Este café No, no, no Es para usted Este café Sí que tiene su hache Ay, tiene su hache Te lo digo Oye, escúchalo muy bien La viejita se levanta Temprano a colar café Este café Es para usted Este café Sí que tiene su hache Y a quien no le gusta El café con azúcar prieta Lo toma manita y pancha También lo toma la cleta, la cleta A quien no le gusta El café con azúcar prieta A quien no le gusta ¡Suscríbete! Ven, ven, morena, ven, ven a tomar mi café, ven, ven a tomar mi café, que no cuela mamá Inés. Ven, ven, morena, ven, ven a tomar mi café, si te levantas temprano, te invito a tomar café, ven, ven, morena, ven, ven a tomar mi café, ven a tomarlo, el primer chorrito yo quiero mamá Inés. Este café es para usted, este café sí que tiene su hache, este café es para usted, este café. Gracias. 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 Gracias.